Hola, mi nombre es Eduardo Vélez. Mi nombre es Céline Morance. Y somos del Campus Vallarta. Estamos ya a dos días de dar inicio a un gran evento llamado CéLider. Este es nuestro segundo año haciendo este evento, pero para los que todavía no saben, ¿qué es CéLider? CéLider es un evento que organiza la prepa Campo Verde, el cual consiste en invitar a todas las secundarias de Vallarta, tanto públicas como privadas. Esto es un evento totalmente gratuito, por lo cual tenemos que conseguir patrocinadores, que nosotros mismos conseguimos. CéLider nació en la ciudad de Monterrey en 1987 debido a que los padres de familia se hicieron una pregunta, la cual era ¿Qué hijos queremos que estén en nuestro país? Por tal motivo, la misión de CéLider es desarrollar y premiar el liderazgo de los jóvenes. Por eso, nosotros invitamos a conferencistas para que nos hablen de qué hicieron para llegar al éxito. Por eso, los queremos invitar a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Así, pueden estar al pendiente de todas las actividades que vamos a estar realizando.